qué onda raza futbolera hermosillo pues aquí nomás tuvimos la oportunidad de asistir a la gran final entre el deportivo combate contra el deportivo villanueva y vean aquí cómo empieza ganando el deportivo villanueva 1-0 e incluso arman un par de jugadas más en las cuales el deportivo combate pues tiene suerte hasta que como 15 minutos después edgar santos vean como la conecta de cabeza y como otros cinco minutos después víctor ruiz vean qué jugador en este gol es el que más me gustó de todos vean qué bonito lo vea el arquero después de una carrera intensa como disputa esa pelota como la pelea y bueno definitivamente un golazo del jugador y luego se empata daniel gonzález mete este cabezazo y les inyectan y malos de deportivo villanueva pero luego cometen este gran descuido vean que vienen el mano a mano como define esa pelota alza la mirada y a primer palo el arquero lo hizo bien lo encaró bien pero bueno el jugador fue muy paciente el delantero y bueno luego erasmo coronel define con solvencia y todavía faltando ya unos cinco minutos se marca esta jugada que realmente el árbitro argumentó que era por esa jugada que había marcado el penal no por la primera que unos dicen que sigo humano yo creo que sí pero bueno eduardo barajas les clava la estocada final se frustró cualquier intento de volver y deportivo combate se corona campeón de la temporada 2022 a de la liga de veteranos gracias por su atención saludos bye